Datos extraños que quizá no sabías de peso pluma. ¡Compá! ¿Qué le parece esa morra? Ah, es que nuestro querido peso pluma, ahí va, ahí la lleva, que anda recuperándose de una fractura y una operación, mi comparito. Papacito, yo sé que tú estás viendo este video mientras estás bien a gusto recuperándote de tu patita y es por eso que te vamos a dedicar este bonito video con 5 cosas que tal vez usted no sabía de peso pluma. ¡Ah, caray! Para empezar, la primerita, ¿se saben el nombre completo de mi compare? No. Yo tampoco y aquí se los voy a decir. Ok, ya te vi. El nombre real de peso pluma, Hassan Emilio Cabende Laija, Cabande Laija, mejor dicho. Es que no traigo mi mente. Hassan Emilio Cabande Laija es el nombre completo de nuestro compare peso pluma. ¿De dónde viene su apodo? De su afición al boxeo. ¡Ah, caray! ¿Le gusta el box? Sí, 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 sí. Y el peso pluma, pues es la división del boxeo que va desde los 55 a los 57 kilos. O sea, ¿qué pesa eso? Yo creo que debe pesar eso. La última vez que estuvimos juntos no lo cargué bien, pero... No, como compare, ¿qué pasó, señor? Palabras limpias, ¿verdad? Sí, palabras limpias. ¿De dónde es peso pluma? Porque usted va a escuchar ese nombre y dirá, pues él no es de aquí, ¿no? Sí, nació en Zapopo, en Jalisco. Es orgullosamente jalisciense, mi compare, pero tiene ascendencia libanesa. Por eso sus nombres y apellidos y todo el rollo. Su debut en la música se dio en el año 2020 con su sencillo Relajado Boy. Búscalo ahí a través de las plataformas, lo va a poder escuchar. Relajado Boy. ¿Y a qué se dedicaba antes de...? Esto está interesante. Porque antes de ser un exitoso músico, él fue mesero justamente allá en Nueva York. ¿A poco, señor? ¡Ah, hombre! Incluso también trabajó ahí como constructor de obra y todo el rollo. O sea, mi compita peso pluma sabe lo que es jalarle desde abajo, señorita productora. Sí, sí, sí. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Se merece todo el éxito que está obteniendo y que venga mucho éxito más, señorita productora. Pues sí, se esfuerza mucho el muchacho. Ahí está, mi querido peso pluma. Unos fomentitos de árnica, papi, para que suene más rápido. Y besitos en la patita. Ajá, fomentitos ahí en la patita y vas a ver que todo va a sanar bien rápido, ¿eh? Así que, si no sabía esos datos de peso pluma, ahora ya lo sabe. Y entérese de esto y mucho más aquí nomás en La Mejor.